Hola que tal amigos ya llegamos por fin a la parte número 9, 10 y 11 de ciencias naturales con eso se terminaría ciencias naturales y esta parte, estos tres últimos capítulos son de biología, vamonos a ver el video muy bien como les digo ya estamos en las partes 9, 10 y 11 con lo que terminaríamos ciencias naturales guía de EMS 2022 y esta parte es de biología, las tres partes son de biología se trata la primera de la célula, estructuras y funciones y aprovecho para decirles suscríbete, suscríbete, suscríbete no te vayas sin suscribirte porque acuérdate que me estarías ayudando a subir los suscriptores y a obtener ese botón que ando buscando por favor suscríbete, no te vayas sin suscribirte y bueno, la célula y las estructuras y funciones y bueno, acuérdense que les digo que ustedes lean todos los textos, repasen yo doy una pasadita muy rápido y me enfoco más en las preguntas y ejercicios fíjense aquí que interesante como vienen los niveles nivel subatómico que serían las partículas que ya vimos en la parte de química las partículas del átomo y luego seguiría el átomo que es la parte más pequeña de la materia que conserva sus propiedades y luego átomos forman moléculas y las moléculas forman los organelos los organitos o organelos que están adentro de las células y luego en conjunto se formarían las células y luego en conjunto las células forman tejidos que se llaman nivel tisular los tejidos y los tejidos juntos forman órganos y los órganos juntos forman individuos que pueden ser personas, animales o plantas también y en conjunto los individuos forman poblaciones las poblaciones forman comunidades las comunidades forman ecosistemas y los ecosistemas forman la biosfera que existe en todo el mundo y ya de ahí no hay más porque acuérdense que en el universo conocido no hay vida más que en la tierra entonces terminaríamos en lo que es la biosfera de eso se trata la primera y segunda página ustedes leanlo ahí, ahí viene texto para cada uno de esos niveles molecular, órganos, bla bla y pasamos a la tercera página que sería la página 178 donde ya vienen preguntas dice ¿en qué nivel de la organización de la materia te ubicas? bueno, tú eres un individuo yo también soy un individuo entonces mi respuesta fue soy un organismo o individuo hasta ahí estaría bien yo le agregué y soy parte de la población comunidad, ecosistema, bioma y biosfera pero con que le pongas organismo o individuo está correcto número 2 ¿cuál es la unidad más pequeña de la cual se constituyen los seres vivos? bueno, acuérdate que los seres vivos somos materia entonces la unidad más pequeña sería el átomo así tal como dice ahí la respuesta correcta sería el átomo es la unidad más pequeña de la que estamos constituidos los seres vivos sin embargo yo creo que querían hacer la pregunta para que la respuesta fuera la célula entonces esta es mi respuesta ya más completa le puse átomo pero la célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola así puse yo número 3 ¿cuáles son los tipos de célula que existen? inicialmente le había puesto animal y vegetal pero me di cuenta que quieren que les respondamos procariota y eucariota aquí acuérdate va a hablar de eso la diferencia principal entre estos dos tipos de células es que la eucariota tiene un núcleo definido y la procariota no tiene núcleo o no está definido está así como disperso adentro de de la célula entonces es eucariota y procariota las eucariotas tienen núcleo definido y las procariotas no escribe las características de las células procariotas y eucariotas ahí te va la procariota número 1 su núcleo no está definido o no tienen núcleo número 2 solo tienen ribosomas es más me regreso voy a leerte una característica de la procariota y una de la eucariota para estarlas comparando ahí te va para las dos número 1 las procariotas su núcleo no está definido o no tienen núcleo las eucariotas tienen núcleo esa es la primera diferencia no núcleo núcleo número 2 las procariotas solo tienen ribosomas en cambio las eucariotas tienen distintos organelos como mitocondrias cloroplastos vacuolas vuelvo a repetir la número 2 las procariotas solo tienen ribosomas las eucariotas tienen organelos número 3 las procariotas son pequeñas y las eucariotas son grandes o sea que si comparas una con la otra las procariotas son pequeñas las eucariotas son grandes número 4 las procariotas solamente forman organismos unicelulares o sea solamente existen así solitas en cambio las eucariotas pueden existir así solitas o pueden formar organismos pluricelulares lo repito las procariotas solo son unicelulares y las eucariotas pueden ser unicelulares y también pueden formar organismos pluricelulares pluri acuérdate que es de muchas células pluri muchos celulares células por último la diferencia número 5 las procariotas solamente tienen reproducción asexual que es que ellas solitas se dividan no necesitan otra célula para reproducirse entonces las procariotas solo tienen reproducción asexual y las eucariotas tienen de las dos tienen asexual y sexual y luego abajo vienen más texto ahí lo importante es que dice que las células realizan todas las funciones que realizan los seres vivos y para realizarlas pues tienen estructuras como la membrana el citoplasma y el núcleo y además tienen organelos algunas de las funciones son nutrición metabolismo respuesta a estímulos procesamiento de información reproducción y crecimiento aquí viene que rellenemos esas lagunas dice es una cubierta rígida que rodea a la célula de forma y protección da forma y protección resistencia y rigidez como dice rígida entonces no es la membrana sino la pared celular pared celular porque dice rígida segunda pregunta se controla controla todas las funciones de la célula dado que contiene y organiza la información almacenada en el ADN el núcleo delimita la célula y facilita el transporte de sustancias hacia adentro y hacia afuera ahora si es la membrana aquí les voy a decir algo importante membrana tienen todas las células pero pared celular solamente las células vegetales y por último de apariencia gelatinosa se ubica entre las membranas nuclear y celular aquí se encuentra la mayoría de los organelos es el citoplasma ok y lo siguiente que nos dice es que hay muchos distintos tipos de células según los tejidos que forman y que su apariencia puede ser muy diferente aunque sus estructuras son las mismas o sea todas tienen membrana núcleo citoplasma pero su forma es diferente de acuerdo al tejido que formarán y aquí vienen ejemplos de células de hueso óseas de los nervios nerviosas de la grasa adiposas del cartílago de dices secretoras o sea como me imagino que son como el sudor o las lágrimas musculares de los músculos epiteliales de la piel y sanguíneas de la sangre eso es en las células del cuerpo humano pero también viene ahí un tronco con hojas que dice puede hacer de tejido epidérmico o sea de la pielecita de las hojas meristemo que dice que es el tejido de crecimiento en las ápices de las raíces y los tallos y bueno y las demás que ya no las leo porque tienen palabras raras pero el chiste es que hay diferentes tipos de células para los diferentes tejidos que forman ya sea en las plantas o en los animales y en la parte final nos hace la diferenciación entre la célula animal y la célula vegetal y dice que la célula animal tiene una vacuola más pequeña tiene centriolos que forman flagelos o cilios que esto sirve para que se pueda desplazar la célula y en cambio la célula vegetal es lo que les decía ahorita tiene pared celular que le da soporte y protección y permite comunicación entre las células y algo muy importante es esto que tiene las partes verdes de las plantas tienen cloroplastos que es la parte de la célula que permite hacer la fotosíntesis vamos ahora a poner las estructuras de la célula en estos dibujos que nos ponen entonces la gelatina es el citoplasma que en este caso estaría yo creo que aquí y luego la parte central es el núcleo en esta parte sería este y luego la parte que rodea al citoplasma es la membrana celular que aquí la pared está externa entonces nos vamos a la que está internamente en la pared esa sería la membrana ay perdónenme dice membrana y luego la parte externa es la pared celular no me acostumbro a manejar este lapicito digital bueno siguiente pregunta ¿qué estructuras comparten las células animal y vegetal sería el núcleo citoplasma y membrana y cuáles son diferentes sería el pues la pared celular solo en la vegetal ok ahora vamos a relacionar columnas dice las células se dividen para dar origen a otras células pues es la reproducción que sería la D las células utilizan azúcar y oxígeno para generar energía sería la respiración que es la C aquí aquí la clave es que dice que usa oxígeno entonces para generar energía y luego las células obtienen información del medio para generar una respuesta pues es la de relación y las células requieren materia y energía para llevar a cabo sus funciones entonces es como se nutre la nutrición siguiente página dice completa el siguiente mapa conceptual dice las funciones celulares básicas son yo le puse procesos vitales procesos vitales como la nutrición yo le puse la relación y la reproducción y luego pide que pongamos en qué consiste cada una la nutrición eso no lo voy a escribir te lo voy a leer yo le puse es obtener materia y energía para realizar sus funciones y para fabricar sus estructuras lo repito nutrición es obtener materia y energía para realizar sus funciones y para fabricar sus estructuras relación es recibir estímulos del medio y responder a ellos reproducción es dar origen a nuevas células hijas replicando el ADN de una o dos células madre de una cuando es reproducción asexual y de dos cuando es reproducción sexual evaluación vamos ahora a relacionar columnas otra vez presenta un núcleo definido ya habíamos dicho que era la eucariota entonces es el número uno organismo formado por muchas células ya lo había dicho también son las pluricelulares organismo constituido por una sola célula unicelular el material nuclear se encuentra esparcido sin núcleo definido también ya habíamos dicho que eso sucede en las células prokaryotas que sería el número dos siguiente página completa las siguientes oraciones sobre la estructura celular qué cosa es el espacio donde se encuentran los organelos de la célula el citoplasma qué cosa limita la célula y participa en el transporte e intercambio de sustancias con el exterior la membrana qué cosa se encuentra bien definida en la célula eucariota y es el encargado de dirigir todas las funciones y almacenar el material genético el núcleo qué cosa da rigidez resistencia y forma a las células y actúa como compartimento celular ahí a las células vegetales sería vegetales sería la pared celular número tres lee los siguientes enunciados y coloca las letras A si corresponde a nutrición B si es relación C si es respiración y D si es reproducción una célula puede responder a un cambio de humedad o temperatura como respondió a un estímulo se está refiriendo a relación se realiza en la mitocondria y requiere azúcar y oxígeno para generar energía sería la respiración las células reproductoras espermatozoide y óvulo son producto de la meiosis eso sería la reproducción y por último la fotosíntesis es el proceso por el cual los organismos producen glucosa y liberan energía sería nutrición con eso terminamos la parte 9 vamos a la parte 10 que se llama la nutrición en los seres vivos como fuente de energía nos nos habla que la nutrición es crear o regenerar componentes de la célula y de los organismos para obtener energía pregunta número 1 todos los organismos llevan a cabo los mismos procesos de nutrición la respuesta es no y por qué yo le puse porque los organismos son distintos en características capacidades y necesidades pregunta número 2 cuál es la importancia de la nutrición para los seres vivos yo le puse este es el proceso por el cual pueden generar las estructuras y la energía para mantenerse vivos número 3 en la siguiente página qué son los nutrientes yo le puse son las sustancias que el cuerpo toma de los alimentos para elaborar las estructuras y obtener energía número 4 cuáles son las diferencias entre nutrición de los animales y las plantas yo le puse las plantas pueden producir su propio alimento los animales deben obtenerlo del medio y luego ahí nos explica lo que es la nutrición autótrofa que es que los organismos producen su propio alimento y la nutrición heterótrofa que es que los organismos tienen que tomar el alimento de su alrededor vienen las fases de la de los dos tipos de nutrición y en la siguiente página dice que completemos esa tabla dice cómo tienen su alimento los organismos autótrofos yo le puse lo fabrican a partir de agua que es H2O y CO2 dióxido de carbono y los organismos heterótrofos lo consumen o lo obtienen de otros seres vivos como se nutren los autótrofos que le puse sintetizan o transforman materia inorgánica en orgánica y los heterótrofos absorben la materia orgánica que comen y subrayo comen a lo mejor una respuesta más rápida para esa segunda pregunta sería que los autótrofos hacen fotosíntesis y los heterótrofos comen que nivel ocupan en la cadena trófica el primer nivel que se llama productores primarios y los heterótrofos ocupan el segundo tercero y cuarto que se llaman consumidores y luego viene un dibujito y tenemos que poner las palabras que vienen ahí en la parte de a mero abajo pues es la absorción de agua que sucede en las raíces la segunda el segundo concepto es presencia de clorofila eso está en las hojas y luego viene la liberación de oxígeno que también ocurre en las hojas después de la fotosíntesis y luego viene la fabricación de glucosa que también es algo que se libera en la fotosíntesis o sea permanece en la hoja pero es un producto de la fotosíntesis fabricación de glucosa y luego viene la captación de energía solar pues acá ahí de energía solar ahí yo creo que le faltó una hojita aquí en el esquema porque no puede entrar la energía por los tallos entra por las hojas y el último es absorción de dióxido de carbono también es en las hojas absorción de CO2 dióxido de carbono siguiente página nos pone algunos organismos y nos dice que pongamos si son autótrofos o heterótrofos y que es lo que de que se alimentan entonces la planta es autótrofa el hongo es heterótrofo las algas autótrofas las bacterias hay autótrofas y hay heterótrofas la mayoría son heterótrofas y luego los helechos pues es una planta que sería autótrofa el coral es heterótrofo el maguey también es una planta a ver estoy tratando de bajarle y no baja ahí está entonces sería autótrofa y el gorila es heterótrofo todos los autótrofos se alimentan de glucosa que se produce en la fotosíntesis entonces le voy a poner glucosa de fotosíntesis y a todos los demás le voy a poner GDF que quiere decir glucosa de fotosíntesis aquí serían las bacterias que son autótrofas sería glucosa de fotosíntesis glucosa de fotosíntesis y glucosa de fotosíntesis y luego los heterótrofos y eso sí cambia que es lo que consumen los hongos sería materia orgánica en descomposición el coral consume plancton y materia orgánica disuelta en el agua y los gorilas consumen frutas hojas y brotes como tallos o raíces ahí terminamos la página 186 vámonos a la 187 vamos a colocar esas palabras donde corresponda dice los autótrofos utilizan la energía solar para fabricar sus nutrientes sin energía energía solar es fotosíntesis entonces son fotótrofos y ahí ya no hay lagunas en heterótrofos ya no hay vamos a las de perdón en autótrofos ya no hay vamos a heterótrofos se alimentan de plantas tallos hojas y raíces son los herbívoros hay que hacer que le puse herbívoros se alimentan de carne pues carnívoros consumen plantas y animales o sea de todo ovni ovni quiere decir de todo son omnívoros y ya terminamos esas lagunas vamos a la primer parte de la evaluación hay que rellenar otras lagunas dice las plantas son organismos que requieren de la luz del sol para transformar sus nutrientes en energía por medio de un proceso llamado fotosíntesis en el cual se absorbe dióxido de carbono y se genera oxígeno por ello se habla de organismos que llevan a cabo una nutrición autótrofa sí a diferencia de la alimentación heterótrofa donde los organismos toman materia orgánica elaborada de otros organismos número 2 vamos a seleccionar la respuesta correcta y dice el proceso de la fotosíntesis se desarrolla en los cloroplastos eso ya se los había dicho hace un momento durante el proceso de la fotosíntesis se desprende oxígeno a los organismos capaces de fabricar su alimento se les llaman autótrofos en relación de columnas vamos a poner A a los autótrofos H a los heterótrofos tienen pigmentos pigmentos pues son las partes verdes de la hoja que serían los cloroplastos entonces es autótrofo pigmentos que le permiten transformar compuestos sencillos en complejos desintegran la materia orgánica para obtener energía serían los heterótrofos sintetizan glucosa en su proceso metabólico ahí lo que yo entiendo es que producen glucosa entonces los que producen glucosa son los autótrofos en la fotosíntesis se produce oxígeno que se libera y glucosa que se queda que de ahí cuando la producen ahí mismo la absorben y así se alimentan los autótrofos generan oxígeno y lo incorporan al medio también los autótrofos realizan sus funciones a partir de compuestos orgánicos los heterótrofos siguiente página pregunta 6 dice explica con tus propias palabras las diferencias entre un organismo autótrofo y un organismo heterótrofo estas las voy a leer ahí le puse el autótrofo es capaz de producir su propio alimento el heterótrofo lo consume del medio número 7 escribe la importancia de los organismos autótrofos para el planeta yo le puse son la base de la alimentación además de que producen el oxígeno que otros seres vivos necesitan y la última dice las células son autótrofas o heterótrofas y por qué yo le puse las que tienen cloroplastos son autótrofas y las que no son heterótrofas porque unas hacen fotosíntesis y las otras no acuérdense para escuchar las respuestas otra vez pues nada más retrasen un poquito el video y las escucharán nuevamente también pueden ponerle un poquito más lenta la velocidad para si están escribiendo cuando estoy hablando pues puede ser un tip y es buen momento para decirle suscríbase 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 no te vayas sin suscribirte porque me ayudarías a alcanzar mi meta por favor no te vayas sin suscribirte en este momento tómate un momentito y pícale a suscribir listo gracias última parte de ciencias naturales se llama la transformación de la energía en las cadenas tróficas ahí nos habla de los ecosistemas que ya habíamos visto que es el conjunto de poblaciones que que viven en un mismo medio e interactúan entre ellas y bueno me voy a saltar a las preguntas dice ¿cuál es la fuente primaria de energía para casi todos los ecosistemas? pues yo le puse el sol el sol ¿cómo adquieren los seres vivos la energía en los alimentos? ¿qué es una cadena trófica? te lo leo yo le puse es una comunidad biológica que describe organismos que sirven de alimento a otros que a su vez son alimento de otros más vuelvo a leerlo comunidad biológica que describe organismos que sirven de alimento a otros que a su vez son alimentos de otros más ¿cuál es el inicio de la cadena trófica? las plantas o los organismos autótrofos porque también pueden ser algas o bacterias que son autótrofos número 3 ¿cuáles son los niveles de la cadena trófica? yo le puse productores primarios ese es el nivel 1 nivel 2 son los consumidores herbívoros nivel 3 son los depredadores y nivel 4 son los consumidores carnívoros hay otro nivel que sería como el nivel 0 que son los desintegradores como los hongos y las bacterias que desintegran los cuerpos ya muertos ya sean de plantas o animales número 4 ¿qué nivel ocupan los organismos autótrofos en la cadena trófica? el primer nivel número 5 ¿qué nivel ocupan los organismos heterótrofos en la cadena trófica? el nivel 2 el 3 y el 4 siguiente página vamos a rellenar lagunas no lo voy a escribir lo voy a leer acá una cadena trófica siempre inicia con los organismos autótrofos autótrofos es decir las plantas algas y algunas bacterias estos son los únicos seres vivos que tienen la capacidad de nutrirse aprovechando la energía solar por medio de la fotosíntesis estos organismos conforman el primer nivel trófico y también se les conoce como productores a estos organismos se los comen los consumidores primarios o herbívoros este es el segundo nivel trófico a su vez estos son comidos por los consumidores secundarios que pueden ser carnívoros u omnívoros se les nombra tercer nivel trófico y así sucesivamente hasta llegar a los depredadores existen otro tipo de organismos conocidos como descomponedores conformado por hongos y bacterias que como su nombre lo indica se encargan de descomponer la materia orgánica que liberan los demás organismos al morir o eliminar sus desechos este proceso de descomposición es el que permite reiniciar la cadena trófica y poner a disposición otra vez todos los nutrimentos que los productores necesitan para reiniciar el ciclo de vida y con esta lectura nos aventamos todo ese ejercicio y luego vienen ahí cuatro organismos el primero pues yo digo que es plancton y luego está un camarón y luego un pingüino y luego una foca creo que se llaman foca leopardo esas ¿qué nivel ocupa el pingüino en la cadena trófica? ocupa el tercer nivel porque el pingüino come camarón el camarón come planton ¿cómo se transmite la energía en esta cadena? yo le puse plancton es comido por el camarón que es comido por el pingüino que es comido por la foca ¿cuál es la importancia de la fotosíntesis dentro de las cadenas tróficas? yo le puse permite que exista el primer nivel de la cadena permite que exista el primer nivel de la cadena ahora vamos a rellenar aquí tenemos las plantas que son comidas por el herbívoro que en este caso sería el conejo que es comido por el carnívoro que sería la serpiente que es comida por otro carnívoro que sería el halcón y cuando el halcón muere se lo comen los hongos y las bacterias y las bacterias tenemos otra cadena acá que sería un autótrofo que sería la hierba la hierba se la come la oruga a la oruga se la come la... ah no ahí viene el escarabajo y al escarabajo se lo come la musaraña a la musaraña se la come el zorro y el zorro cuando se muere se lo comen los hongos y las bacterias en la fotosíntesis la energía luminosa se transforma en energía química ¿cómo se produce el flujo de energía en una cadena trófica? yo le puse en forma de alimento en la siguiente imagen escribe el tipo de nutrición que llevan a cabo los organismos involucrados en la cadena pues todos estos son autótrofos perdonen muy mal son heterótrofos y eso sí autótrofos ¿qué nivel trófico falta en el esquema? los descomponedores acuérdense que son los hongos y las bacterias que se comen a cualquier organismo que ya no tenga vida en un bosque se puede encontrar la siguiente red trófica o observa la imagen y responde las preguntas escribe dos cadenas tróficas que identifiques pues yo le puse bellotas ardilla águila y también puse hierba mariposa creo que es una codorniz águila hay otras ustedes pueden identificar alguna otra y ponerla y última pregunta y con esto te digo suscríbete 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 no te vayas sin suscribirte por favor gracias no habría perdón si hubiera un incendio en el bosque ¿qué consecuencias tendría la desaparición de los productores? yo le puse no habría alimento para los otros niveles de la cadena y con eso hemos terminado la parte de naturales suscríbete 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 da like comparte el video pon un comentario y nos vemos en el siguiente video que sería la parte de sociales o entorno social algo así se llama espero poderlo poner pronto me voy a apurar pero no sé a lo mejor a mitad de semana lo ponemos saludos a todos éxito en el examen felicidades por estarse preparando y no se vayan sin suscribirse gracias gracias